Bienvenidos al canal, suscríbete o dale like si te gusta. Hoy vamos a explicar el principio activo Clopidogrel, sus efectos secundarios, sus dosis, contraindicaciones, advertencias, mecanismo de acción, interacciones, embarazo, y lactancia. ¿Qué es Clopidogrel? Y, ¿para qué sirve Clopidogrel? Clopidogrel es una medicina usada para los tratamientos de, síndrome coronario agudo, ataque al corazón, accidente cerebrovascular isquémico, infarto de miocardio, profilaxis, intervención coronaria percutánea, enfermedad arterial periférica, ataque isquémico transitorio. Clopidogrel es comercializado por Bristol Myers-Kibb, y Sanofia Ventis bajo el nombre comercial de Plavix, por San Pharmaceuticals como Clopilet, por Laboratorios Rambaxi como Cerubin, y con el nombre Clavix por Intas Pharmaceuticals, Clodian por Govinovac, y Clodrel por Laboratorios Balearda, como Clopres por Lab.Pharmatech. Mecanismo de acción de Clopidogrel. Profármaco que inhibe la agregación plaquetaria inhibiendo la unión del ADP a su receptor plaquetario, y la activación subsiguiente del complejo Cpibai-AIA y mediada por ADP. Indicaciones terapéuticas y posología de Clopidogrel. Vía oral. En adultos prevención de eventos aterotrombóticos en. 1- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto de miocardio, desde pocos días antes hasta máximo 35 días, infarto cerebral, desde 7 días antes hasta máximo 6 meses, o padecen en enfermedad arterial periférica establecida, 75 mg en 24 horas. 2- Pacientes que presentan síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q, incluyendo pacientes sometidos a la colocación de un stent después de intervención coronaria percutánea, combinado con AAS, dosis de carga, 300 mg, seguir con 75 mg cada 24 horas, más 75-325 mg barra 24 horas de AAS, máximo 12 meses. Infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolítica, en combinación con AAS, comenzar con dosis de carga, 300 mg más AAS, con o sin trombolíticos, seguir con 75 mg cada 24 horas, mínimo 4 semanas, mayores de 75 años, iniciar sin dosis de carga. Prevención de acontecimientos aterotrombóticos y tromboembólicos, incluyendo accidente cerebrovascular, en adultos con fibrilación auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la vitamina K, y que tienen un índice de hemorragia bajo, en combinación con AAS, 75 mg cada 24 horas, más 75-100 mg barra 24 horas de AAS. Modo de administración de clópido grel. Vía oral. Dosis única diaria con o sin alimentos. Efectos secundarios y reacciones adversas de clópido grel. Hematoma. Epistaxis. Hemorragia gastrointestinal. Diarrea. Dolor abdominal. Dispepsia. Sangrado en lugar de inyección. Contraindicaciones de clópido grel. Hipersensibilidad. Insuficiencia hepática grave. Hemorragia patológica activa, por ejemplo, úlcera péptica o hemorragia intracranial. Advertencias y precauciones con clópido grel. Pacientes con riesgo de sangrado por traumatismo, cirugía, lesiones gastrointestinales, intraoculares, etc. Punto y coma. Aumenta el riesgo de sangrado administrado junto con, AS, heparina, inhibidores de la glucopropeína y barra IIAI, ANIE, ISJ, otros medicamentos como pentoxifilina, trombolíticos, anticoagulantes orales. Suspender siete días antes de cirugía. Riesgo de, púrpura trombótica trombocitopénica, mortal, hemofilia adquirida tras administración de clópido grel. Suspender el tratamiento, reactividad cruzada alérgica, evaluar si hay antecedentes de hipersensibilidad a tienopiridinas y monitorizar durante el tratamiento. Insuficiencia renal, insuficiencia hepática moderada. No utilizar en niños ni adolescentes. No se recomienda durante los siete días posteriores a sufrir un infarto cerebral isquémico agudo. Tratamiento concomitante con sutratos del CIP2C8, por ejemplo repaglinida, paclitaxel. Insuficiencia hepática y clópido grel. Contraindicado en insuficiencia hepática grave. Precaución en insuficiencia hepática moderada, por diátesis hemorrágicas. Insuficiencia renal y clópido grel. Precaución por falta de experiencia. Interacciones de clópido grel. No recomendado con, inhibidores potentes o moderados del CIP2C19, homebrazol, esomebrazol, fluvoxamina, fluoxetina, moclovemida, boriconazol, fluconazol, ciclopidina, carbamazepina, efavirenz, ritonavir y covicistat, ya que pueden dar lugar a una reducción de los niveles del metabolito activo de clópido grel. Se desaconseja el uso concomitante de clópido grel con potenciadores farmacocinéticos del tratamiento antirretroviral. Embarazo y clópido grel. Puesto que no se dispone de datos clínicos sobre exposición a clópido grel durante el embarazo, como medida preventiva es preferible no administrar clópido grel durante el embarazo. Los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos sobre el embarazo, desarrollo embriofetal, parto o desarrollo postnatal. Lactancia y clópido grel. Se desconoce si clópido grel se excreta en la leche materna humana. Los estudios en animales han mostrado que clópido grel se excreta en la leche materna. Como medida de precaución, se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento con clópido grel. La leche materna humana es zac因為 c the latter del embarazo, food, grel. También past prey en las armas minas.